Estamos incorporando un nuevo servicio en la ciudad, este programa de separación en todos los bañarios. Este es el primero y en las próximas semanas estamos inaugurando los otros tres bañarios equipados con contenedores para poder separar este residuo reciclable. Latas de aluminio, cartón, papel, plástico y vidrio. No hace falta que los separen distintos contenedores. Los tres contenedores están preparados para recibir estos residuos mezclados, sin residuos húmedos, sin hierba, sin pañales, solamente cartón, latas de aluminio, plástico, vidrio y papel. Para que cuando llegue a esta planta de separación donde trabajan 40 recicladores, recuperadores de residuos secos, puedan separar ese residuo en la planta de separación y que tengan un destino de reciclaje y que se vuelvan a transformar en nuevos productos. Se incorporan tres contenedores por bañario en esta primera etapa. Vamos a estar con un servicio exclusivo. El camión que vino hace instantes a recolectar el residuo seco es un camión exclusivo. No lleva otro tipo de residuo. Solamente va a pasar por los cuatro bañarios y directamente va a parar a la planta de separación en el complejo ambiental en Colonia Rural Nueva Esperanza para que el 100% de este residuo sea reciclable, que no se ensucie, que tenga buen valor de reventa.